El 5 de agosto, bueno hay muchísima información de muy distintos signos y toda ella de gran relevancia, sin embargo es indispensable iniciar nuestro programa con una palabra de solidaridad, de pésame para el Líbano. El último reporte de la BBC de Londres coloca la cifra de víctimas fatales de la descomunal explosión que ayer destruyó el puerto de Líbano, el puerto de Beirut, disculpen, y buena parte de la ciudad, ubica la cifra de fallecidos en más de 100 y en más de 4.000 los heridos. Todos ustedes ya conocen esta tremendamente dolorosa situación, una explosión sencillamente descomunal, el mundo tenía muchísimo tiempo que no veía algo tan terrible. Muchísimos llegaron a pensar que se trataba de un artefacto nuclear por la extensa devastación, en muy breves segundos, sobre el origen de la deflagración siguen habiendo aún muchísimas versiones. Lo primero que se dijo es que había sido, imagínense ustedes, un depósito de fuegos artificiales, de pirotecnia. Después se habló de un depósito de armas, un depósito de explosivos decomisados y literalmente abandonados en algún depósito del puerto de Beirut. Finalmente, hubo una versión cuasi oficiosa, en el sentido de que había un cargamento de 2.7 toneladas de nitrato de amónio, sustancia altamente explosiva, altamente volátil, que había sido depomisada en el puerto de Beirut y que estaba almacenada, imagínense, desde el año 2014 en la zona. En todo caso, ya se verá, ya aparecerán las causas reales de esta tremendamente dolorosa, tremendamente impactante situación que se vivió ayer en la ciudad de Beirut. Yo le doy mi palabra de solidaridad y de pésame a ese pueblo, a esa nación y a la importante comunidad libanesa que está presente en nuestro país. Creo prudente, creo pertinente que nosotros los venezolanos hagamos una reflexión. Independientemente de que no se conozca aún el móvil, el origen real, certero de esta tremenda desgracia, no es menos cierto que todos los medios de comunicación, buena parte de los políticos en el mundo y buena parte de la ciudadanía, temió y aún teme que lo ocurrido tenga algo que ver con la situación. La situación de extrema tensión que se vive en ese país y que se vive en general en la región del Medio Oriente, una región castigada, azotada por el morbo de la guerra. Digo que nosotros los venezolanos tenemos que pensar muy seriamente a propósito de lo ocurrido en Beirut, porque todo lo que existe primero fue pensado. Ese teléfono celular, ese computador, esa tablet con la que usted me está viendo, eso primero fue pensado por alguien, primero fue diseñado por alguien, primero fue pensado, conceptualizado por alguien. Luego vinieron un conjunto de procesos técnicos y que dieron lugar a que usted tenga en su mano ese bien. Pero eso que pasa con su teléfono, eso que pasa con su computador, eso que pasa con su tablet, ocurre prácticamente con todo. Todo tiene que ser pensado antes de que exista. Bueno, lo mismo pasa con la guerra, ¿sabe? Lo mismo ocurre con la guerra. La guerra tiene que ser pensada antes de que ocurra. Tiene que ser invocada antes de que ocurra. Tiene que crearse la situación política, psicológica, afectiva, emocional, que dé lugar a que efectivamente un ser humano vaya y asesine a otro por un motivo político, económico, religioso, racial. Subrayo, repito, una guerra tiene que ser pensada antes de que ocurra. Ante este terrible, atroz evento que ocurrió en el Líbano, que no sabemos aún si está referido a la situación política de ese país y de esa región, pero que todos pensamos en algún momento, en algún instante, caramba, tendrá que ver, tendrá que ver esto con la situación de extrema tensión que allí se vive, con la situación de guerra que se está viviendo desde hace tiempo en ese país, en esa región. Bueno, pensemos a partir de esa preocupación dura, pensemos en lo que ha pasado acá en Venezuela. Pensemos en cómo este país y este pueblo es tan noble, pero tan noble, que a pesar de que tenemos desde hace 20 años a un régimen sembrando división y sembrando odio y separando a los venezolanos en bandos, buenos y malos, buenos hijos de la patria y pitiyanquis, escuálidos y patriotas y bla, bla, toda esa verborrea tóxica y divisora. A pesar de eso, bueno, este país ha conservado márgenes importantes de convivencia, sobre todo en las bases, sobre todo en la base de la pirámide, sobre todo en los sectores más humildes, donde la unidad no es un lujo ni una virtud, sino una necesidad de sobrevivencia. Pero, hay que admitirlo también, esa prédica violenta ha cobrado adeptos. Hoy hay venezolanos que dicen, y por cierto, no les falta, no tienen razón, pero no les falta motivo. Dicen, bueno, pero es que con estos tipos no se puede ser demócratas, porque ellos no lo son. Con estos tipos no se puede ser esto, no se puede ser aquello, no se puede ser decente, porque ellos no lo son. Ah, sí, vas a actuar desde la paz, desde la democracia, contra unos malandros y esto y lo otro. Yo los escucho, los leo con respeto, porque sé además que están hablando así, no por capricho, sino tras dos décadas, tras 20 años de maltratos, de agravíos, de ofensas, de provocaciones. Pero sí les digo lo siguiente, el reto de los demócratas, el reto de los venezolanos, no es ganarle la guerra a nadie. Nuestro reto es mucho más difícil, pero mucho más verídico. Nuestro reto es construir una paz tan poderosa, construir una paz tan musculada, construir una paz tan definitiva, que sea capaz de aislar, derrotar, vencer y someter a los violentos. Ese es nuestro reto, ese es nuestro reto. Repito, es mucho más complejo que tirar la moneda al aire, la moneda de la guerra, y ver de qué lado cae, si cara o sello. Porque mientras la tiras y vuelve a llegar, puede pasar muchísimo tiempo. Tú no sabes, tú sabes cómo empieza una consagración, pero tú no sabes cómo termina ni cuándo. Por eso, repito, ante esa monstruosidad que vimos ayer, ustedes la vieron, ustedes la vieron en sus teléfonos celulares, ustedes la vieron en las pantallas de sus computadores o de sus tablets. Yo no tengo que agregar nada más a ese horror. En segundos, en segundos, desapareció parte de una ciudad. Debo decirles, por cierto, una ciudad hermosísima. El Líbano era llamado la Suiza del Medio Oriente, porque en medio de todos los conflictos, sin embargo, el Líbano parecía idemne. Y miren ustedes lo que pasó. Bueno, déjenme recordarles que hace apenas 25 años había un país al norte de la América del Sur que era una joya, era la vanguardia de la modernidad en América Latina. Tenía la economía con más recursos de América Latina y uno de los niveles de vida más altos de la región. Y tenía, por cierto, una democracia aparentemente consolidada. Existió un país así. Era así una vez un país así. De hecho, era la puerta de entrada al mercado latinoamericano. Cualquier producto, cualquier artista, cualquier campaña mundial que intentara llegar al mercado latinoamericano entraba no por México, no por Brasil, no por Argentina, independientemente de que eran países más grandes. No, entraba por Venezuela. Ese es el país que hace apenas 25 años, repito, era esa joya al norte de la América del Sur. Bueno, hoy estamos en las condiciones que todos sabemos que estamos. Si esta situación no logramos resolverla, no logramos construir una solución democrática, pacífica, negociada, pactada, si no logramos eso, los venezolanos, no estoy hablando de la oposición, estoy hablando de los venezolanos, si no logramos eso, bueno, imagínense ustedes, a la desolación actual, a la destrucción actual, agréguenle el horror que dieron ayer en las pantallas de sus teléfonos celulares, en las pantallas de sus computadoras, de sus laptops y quizás en alguna pantalla de televisión. Porque eso es la guerra. Ese es el horror de la guerra. Hay gente que habla con ligereza de la guerra porque se imagina la violencia de Netflix. ¿Se imaginan la violencia de las series de televisión o en las películas del cine? No, la guerra no es eso. La guerra es ese horror que dieron ayer. Por eso insisto, después de ver ese país que era la Suiza del Medio Oriente transformado en eso que vimos, pensemos, reflexionemos como seres humanos. Tengamos, sí, una palabra de solidaridad para el hermoso pueblo del Líbano, para la ciudad de Beirut y para la comunidad libanesa sentada en nuestro país. Tengamos una palabra de pésame y de solidaridad con ellos. Pero pensemos también en nosotros y en el rumbo que llevamos para construir un mejor futuro. Tenemos primero que transformar este presente que vivimos. Ese es el reto. Vamos a la siguiente.